Siempre creo que podemos dar más también, ¿no? Pero la verdad que ese, para nosotros, para el grupo, ese es el camino donde nosotros sabemos que podemos revertir la situación y encarar el campeonato de la mejor manera. Y, bueno, no vamos a trabajar para eso. Y para Juan, ya estás en una etapa en River en donde, a ver, desde lo físico terminaste de mostrar que podés estar perfectamente en condiciones de cualquiera y ahora tenés que demostrarle al resto y al contexto que estás mano a mano y a la par de cualquiera de tus compañeros para ser titular. Sí, yo estoy bien y, como dije antes, entrené con normalidad siempre y yo me siento muy bien en lo físico y con la lesión que tuve, así que no... La verdad que estoy bárbaro, gracias a Dios, estoy muy bien y, lógico, que esperando la posibilidad, como dije antes, y aprovecharla cada vez que me toque. Acá, Verónica Adriario para el diario Lé. Les pregunto a los dos chicos, más allá del resultado, si se valora sobre todo el rendimiento del equipo pensando en el gran objetivo que es el campeonato. Obvio, de todo se valora, todo lo bueno, creo que las cosas malas también hay que corregirlas. El grupo plantea todo, lo bueno y lo malo, como te digo. Pero la verdad que, bueno, estamos contentos que hicimos un buen primer tiempo, el segundo pudimos aprovechar los dobles ventajas que teníamos y, nada, la verdad que por suerte pudimos disfrutar después. Sí, lo que hablamos antes, importante de haber hecho... Lo que se había planificado en la pretemporada, lo que había dicho Ramón desde el primer día, de la forma que quería jugar y la intensidad que le quería poner. Y, bueno, creo que en el primer tiempo hicimos casi un partido ideal. Y la pregunta es para vos, Juan, si en algún momento te pesó todos los comentarios que se hacen en relación a tu amistad con Emiliano. Yo de que hace ya bastante que no leo, ni miro, ni ningún medio, así que no... Gracias a Dios, eso no me incluye porque no le presto atención.